Ven, ven a escuchar, acerca todo, tu sentimiento a la belleza De este momento tan musical Bienvenidos a Nocturno Ven, que mi verdad flota en el agua, viaja en el viento Y va al encuentro de lo más nuevo de tu soñar Buenas noches, bienvenidos a Nocturno en este Miércoles del Recuerdo Vivir lo que tanto anhela, esa es mi pretensión Ser tu alegría, tu ilusión Tu vida entera, noche, anochecer, lo que esperas Cuando hay amor, sobren las palabras Deja de llorar, estoy cantando Y escucha mi voz Para ti es mi canto Si el dolor llegó A tu camino Yo te puedo dar un poco de paz y un poco de olvido Si un amor se fue Otro te espera Si fue invierno ayer Hoy es primavera Cada día es Un día nuevo Deja de llorar Y ponte a vivir Que se pasa el tiempo Deja de llorar, deja de llorar Quiero que te rías Que todo se va Los días se van Y se va la vida Deja de llorar Deja de llorar, deja de llorar Deja de llorar, rompe las cadenas Que te hacen sufrir Y olvida el ayer Y entierra tus penas Deja de llorar, deja de llorar Deja de llorar, sécate los ojos Que tu llanto hoy No te deja ver lo maravilloso De poder amar, de poder reír Después de un reproche Que el amanecer Y la claridad Siguen a la noche Basilio Deja de llorar, deja de llorar Deja de llorar, deja de llorar Te amo Vibra su belleza Cada día es Un día nuevo Deja de llorar Deja de llorar Y ponte a vivir Que se pasa el tiempo Deja de llorar, deja de llorar Quiero que te rías Que todo se va Los días se van Y se va la vida Deja de llorar, deja de llorar Rompe las cadenas que te hacen sufrir Y olvida el ayer y entierra tus penas Deja de llorar, deja de llorar, sécate los ojos Que tu llanto hoy no te deja ver lo maravilloso De poder amar, de poder reír después de un reproche Que el amanecer y la claridad siguen a la noche Deja de llorar, deja de llorar, quiero que te ríes Mientras no se van, los días se van, se va la vida Deja de llorar, deja de llorar, rompe las cadenas Que te hacen sufrir y olvida el ayer y entierra tus penas Deja de llorar, deja de llorar, sécate los ojos Que tu llanto hoy no te deja ver lo maravilloso De poder amar, de poder reír después de un reproche ¿Qué es poesía? me preguntas mientras fijas en mí tu pupila azul ¿Qué es poesía? y tú me lo preguntas Poesía eres tú ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Y tú en mi mente y en mi alma aún estás Palabras tristes La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos viviré Palabras tristes Que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirás Palabras tristes Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Tu recuerdo sigue vivo latente de aquel pasado Por un beso enamorado que me mantiene cautivo No pude hallar el motivo por el adiós que me diste Tú dices que me quisiste Tú dices que me quisiste Porque surgieron agravios Y brotaron de tus labios Aquellas palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Si amas algo Déjalo libre Si regresa es tuyo Si no nunca lo fue Suave como una caricia Calda lluvia en el cristal Y yo me pregunto ¿Dónde está mi amor? Si regresará tal vez mañana Como una nave pasajera Como una nave pasajera Que perdió el viento del sur Se quedó mi vida fría sin calor Desde que te fuiste tú Campanas, campanas de la catedral Cantan al viento lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Tal vez mañana mi amor volverá Campanas de la catedral Tal vez mañana Tal vez mañana Fórmula quinta Si regresas a mi lado Nada podrá ser igual Todas mis tristezas y mi soledad Se convertirán en alegría En mi corazón te llama Venga, no te entretengas más Nos está esperando la felicidad Al pie de la catedral Campanas, campanas de la catedral Cantan al viento lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Tal vez mañana mi amor volverá Campanas, campanas de la catedral Cantan al viento lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Tal vez mañana mi amor volverá Campanas, campanas de la catedral El día 13 de julio Yo me tropecé contigo Las campanas de mi frente Amargas de bronce antiguo Dieron al viento tu nombre En repique de delirio Mi corazón de madera muerto De flor y de nidos Floreció en un verde nuevo De naranjos y de gritos Y por mi sangre corrió Un toro de escalofrío Que me dejó traspasado En la plaza del suspiro Hay 13, 13 de julio Cuando me encontré contigo Hay tus ojos de manzana Y tus labios de cuchillo Y las nueve, nueve letras de tu nombre Sobre el mío Que borraron diferencias De linaje y apellido Bendita sea la madre La madre que te ha parido Porque solo te parió Para darme a mí un asiento Y se quedó sin jardines Porque yo tuviera el mío ¿Quieres que me abra las venas Para ver si doy contigo? Pídemelo Y al momento seré un clavel amarillo ¿Quieres que vaya descalzo Llamando por los postivos? Dímelo Y no habrá aldabón Que no responda a mi brío ¿Quieres que cuente la arena De los arroyos más finos? Haré lo que se te antoje Lo que mande tu capricho Que es mi corazón cometa Y está en tu mano el ovillo Que es mi sin razón campana Y tu voluntad sonido Nunca quise a nadie así Voy borracho de cariño Desnudo de conveniencias Y abroquelado de ritmos Como un quijote de luna Una armadura de lirios Te quiero de madrugada Cuando la noche y el trigo Hablan de amor a la sombra morena De los olivos Cuando se callan los niños Y las mozitas esperan En los balcones dormidos Te quiero siempre Mañana Tarde Noche Por los siglos De los siglos De guerrer constante Y sumiso Y cuando ya me haya muerto Antes que llegue tu olvido Por la sabia de un ciprés Subiré delgado y lírico Hecho solamente vos Para decirte en un grito Te quiero Te quiero muerto Igual que te quise vivo ¡Gracias! 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 A pesar del tiempo y la distancia El amor nunca morirá Si el amor te es pecado Me declaro pecadora Lisa López Y si acaso no debo Que me perdone Dios Pecado de amor Si el amor te es pecado En mí no hay salvación Mi alma arrastra cadenas Eres tú Eres tú Eres tú Mi perdición No deberías hoy estar aquí Alguien te espera en casa Muy feliz Y sin embargo Ya no sabe que eres tú El hombre que yo quiero Y que no puedo ya olvidar Porque esto es un pecado de amor Y te encontré sin pretenderlo yo Y es que esto es un pecado de amor No eres libre como el viento Tú bien sabes lo que siento vida mía Porque esto es un pecado de amor El cielo sabe que te quiero yo Y es que esto es un pecado de amor Y al mayor a mil nascendos No sé decirte adiós Si el amor te es pecado Que más puedo decir Seguiría mi alma Contigo hasta morir No deberías hoy estar aquí Alguien te espera en casa muy feliz Y sin embargo Y sin embargo ya no sabe que eres tú El hombre que yo quiero Y que no puedo ya olvidar Porque esto es un pecado de amor Y te encontré sin pretenderlo yo Y es que esto es un pecado de amor No eres libre como el viento No eres libre como el viento Y tú bien sabes lo que siento vida mía Porque esto es un pecado de amor El cielo sabe que te quiero yo Y es que esto es un pecado de amor Yo no sé por qué te quiero Solo sé que yo te espero Desde que no estás aquí Que me falte el aire Pero que no me faltes tú Yo miraba por tus ojos Respiraba de tu boca Pero ahora te perdí Cada noche mía Iracundo Cada noche mía Sin tu amor Es ver lejos la felicidad Es vivir tan solo por vivir Es perderme en la oscuridad Cada noche mía Sin tu amor Es ver triste a mi corazón Es un mundo gris sin ilusión Cada noche mía Sin tu amor Yo no sé por qué te llamo Solo sé que yo te amo Hoy contigo quiero estar Hoy mi mundo es un hastío Y en mi vida hay un vacío Tan difícil de llenar Cada noche mía Cada noche mía Sin tu amor Es ver lejos la felicidad Es vivir tan solo por vivir Es perderme en la soledad Cada noche mía Sin tu amor Es ver triste a mi corazón Es un mundo gris sin ilusión Es un mundo gris sin ilusión Cada noche mía Sin tu amor Cada noche mía Sin tu amor Es ver lejos la felicidad Es vivir tan solo por vivir Es perderme en la soledad Es perderme en la soledad Cada noche mía Sin tu amor Es ver triste a mi corazón Es un mundo gris sin ilusión Cada noche mía Sin tu amor En el mundo no encuentro alegría Si en esa alegría No te encuentras tú Si tengo que morir De mis rusos Querré que estés ahí Sé que tanto amor Me ayudará Descender Al más allá Morir al lado de mi amor Entonces diré adiós Sin miedo y sin dolor En la soledad Reviviré Los años de felicidad Para cruzare l'umbral No deseo nada más Acariciado por tu voz Morir al lado de mi amor Me dormiré Mirándote El tiempo que pasó El tiempo que pasó Jamás nos separó Y nos unirá En un rincón Profundo de la eternidad A la hora del final Solo quiero dormir Solo quiero dormir Morir al lado de mi amor Morir al lado de mi amor Morir al lado de mi amor No deseo No deseo nada más No deseo nada más No deseo nada más No deseo nada más Acariciado por tu voz Moriré al lado de mi amor y dormiré mirándote. Todo es cuestión de hidalguía. Tú me lo negaste todo. Yo te di cuánto tenía. Ni un suspiro a mi cuidado contestando a mi suspiro. Fuiste de duro zafiro siendo de vidrio quebrado. Ni un rosal viejo y gastado merecí de tus antojos. Solo me diste despojos de tu zarzal y tu roca, que me sangraron la boca y me cegaron los ojos. Ni una mirada siquiera, ni una palabra sencilla, ni siquiera la semilla de una sonrisa ligera. Cuando yo te daba entera mi flor de luna y de todo, tú pagabas a tu modo. Y así mientras mi hidalguía te daba cuanto tenía, tú me lo negaste todo. Te di mi templo y mis cerritos, mi boca llena de gritos, mis ojos llenos de llanto. Te di tanto, 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 que darte más no podía. Y cuando ya no había nada en casa que pidieras, yo para que no dijeras, te di mi casa vacía. ¿Qué te di? Nada, nada. Mi beso recién comprado y en la fragua del costado una hoguera desbocada. Te di mi huerta cercada llena de rosas y lirios. Te di la voz y los hirios de mis noches en desvela. Y un corazón sin cancela, roto de tantos martirios. Te di mi risa y mi canto. Te di mi casa vacía. Pero ¿para qué te digo cosas que ya no han de llegarte? Caña frágil que se parte, no entiende de mi buen trigo. Y ya ves, ni te maldigo. ¿Para qué? Desde aquel día tu bajeza y mi hidalguía se definen de este modo. Tú me lo negaste todo. Yo te di cuanto tenía. Cuando te fuiste, mi corazón se fue. Comiénzame a vivir, ahora que ya soy tuyo. Comiénzame a sentir, muy dentro y con dulzura. Empieza a descubrir, comiénzame a vivir, secretos en mi cuerpo. Rafael. Que solo para ti, que para ti está hecho. Comiénzame a vivir, empieza por mis manos, muy lentamente amor. Despacio y despacio, muy suavemente siempre. Hasta besar mi boca, comiénzame a vivir. Comiénzame a vivir, llenarte por completo, sin llegar nunca al fin. Tenemos mucho tiempo, para que estés conmigo, para estar junto a ti. Comiénzame a vivir, comiénzame a vivir. Comiénzame a vivir, comiénzame a vivir, comiénzame a vivir. Comiénzame a vivir, empieza por mis manos, muy lentamente amor. Despacio, muy despacio, muy suavemente siempre Hasta besar mi boca Comiénsame a vivir, llenarte por completo Sin llegar nunca al fin Tenemos mucho tiempo para que estés conmigo Para estar junto a ti Comiénsame a vivir Muy suavemente siempre Hasta besar mi boca Comiénsame a vivir Llenarte por completo Sin llegar nunca al fin Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Como un perro mi corazón sigue echado en tu puerta El arco iris Briaba en el cielo Se iba el invierno Llegaba el buen tiempo Los días del arco iris Y tú sonreías Feliz a mi lado Sintiendo dichosa Tu piel En mis manos Nicola Di Bari El aire traía El olor de las flores La noche borraba Sus bellos columbres Los dos en el parque Quedamos a solas Y juntos dejamos Pasar Muchas horas Tú Te has convertido En una mujer Y has de sentirte Más fuerte y segura Cuando te encuentres Con otra aventura ¿Por qué? Ya no eres esa muchacha de entonces Que se asaraba Al ver a los hombres Y siempre soñaba Mirando la luna Y ve la vida Que el mundo te ofrezca Y no andes jugando Con falsas promesas Pues has de saber Que el amor es el fruto Que debe comerse Con justa medida Que no puede andarse De golpe el camino Ni volver la espalda A nuestro destino Que no puede andarse De golpe el camino Ni volver la espalda A nuestro destino El amor es el anhelo De salir de uno mismo Si te habla de mí Si te habla de mí Si te habla de mí Y te dice que yo he sido suya Igual que hoy de ti Rocio Jurado Tú le puedes decir Que no mienta Que nunca lo fui Que no hable de más Que se calle Y no se deje vivir Que se olvide de ti Que se olvide de mí Si te habla de mí Y te dice que estuve en sus brazos No le oigas No le hagas caso Lo que intenta en el fondo es herir ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso hubiese dado él La vida entera ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Si te habla de mí Si te habla de mí Y te dice que yo he sido suya Igual que hoy de ti Tú le puedes decir Que no mienta Que nunca lo fui Que no hable de más Que se calle Y nos deje vivir Que se olvide de ti Que se olvide de mí Si te habla de mí Y te dice que estuve en sus brazos No le oigas No le oigas No le hagas caso Lo que intenta en el fondo es herir ¿Y qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso hubiese dado él La vida entera ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? ¿Qué más quisiera? Mira cómo se me pone la piel Cada vez que te recuerdo Por la garganta me sube Un río de sangre fresco De la herida que atraviesa De parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos Y cuchillos en los dedos Y en mi sien una corona Hecha de alfileres negros Mira, mira cómo se me pone La piel cada vez que yo recuerdo Que soy un hombre casado Y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa Hay un muro de silencio De ortigas y chumberas De cal, de arena, de viento De madreselvas oscuras Y de vidrios en acecho Un muro para que nunca Lo pueda saltar el pueblo Que anda rondando la llave Que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres Y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos Y nadie puede saberlo Hay pena, penita, pena De nuestro amor en silencio Hay que alegría y que pena Quererte como te quiero Cuando por las noches a solas Me quedo con tu recuerdo Derribaría la pared Que separa nuestros sueños Rompería con mis manos De tu cancela los hierros Con tal de verme a tu lado Tormento de mis tormentos Y te estaría besando Hasta quitarte el aliento Y luego ¿Qué se me daba quedarme En tus brazos muerto? ¡Ay qué alegría y qué pena! Quererte como te quiero Nuestro amor es agonía Luto Angustia Llanto Miedo Muerte Pena Sangre Vida Luna Rosa Sol y viento Es morirse a cada paso Y seguir viviendo luego Con una espada de punta Siempre pendiente del techo Salgo de mi casa al campo Solo con tu pensamiento Por acariciar a solas La tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca Mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Vida no No vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ahí virgen de los remedios Que fue la primera vez Que tú a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alcé a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapola Mordió mi boca tu beso Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero Mira Pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoteen por el suelo Y aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y pongan nuestra bandera De amor a los cuatro vientos Sígueme queriendo así Tormento de mis tormentos Ay que alegría Y que pena Quererte como te quiero ¡Gracias! Si no me amas, no importa Yo te amo por los dos Vuestra historia comenzó Con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí Un mundo de calor Yo te lo devolví Salvatore Adamo Es mi vida De canción en canción Yo te quise hacer soñar Con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió Es mi vida? No es un infierno Tampoco es un edén Mi candor, mi poca edad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo El sol se cambió de lugar Sentí tu frío Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto Tú a veces me adulas Tú a veces me adulas O te olvidas de mí Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas Que me atan a ti Como a una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra Mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifique Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche Nacer Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es medén Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer El amor es la amistad en llamas? Cuando te di Mi corazón Y me engañaste En una noche Sin razón Me abandonaste No hiciste caso Al escuchar Que te gritaba Que si tú me abandonabas Me mataba por tu amor José Feliciado Aquella noche Fue tan negra Y mi agonía Que te esperé Hasta que vi Que amanecía Y en la neblina Vi un farol Que agonizaba Como aquel amor Del alma Que en silencio Se apagó Noche de angustia Hoy que en la vida Yo Yo no tengo a nadie Soy un perdido Hoy gritando Por la calle Que si te vuelvo a ver No sé qué te diré Pero es muy fácil Perdonar A una mujer Que si te vuelvo a ver No, yo no sé qué te diré Pero es muy fácil Perdonar A una mujer Aquella noche Fue muy negra Fue muy negra En mi agonía Que te esperé Hasta que vi Que amanecía Y en la neblina Vi un farol Que agonizaba Como aquel amor Del alma Que en silencio Se apagó Hoy que en la vida Yo Yo no tengo a nadie Soy un perdido Hoy gritando Por la calle Que si te vuelvo a ver No, yo no sé qué te diré Pero es muy fácil Perdonar A una mujer Que si te vuelvo a ver No, yo no sé qué te diré Pero es muy fácil Perdonar A una mujer La belleza es el regalo del amante Amor, amor, amor Newton César En mí tú sembraste amor Y en mí renació Una nueva ilusión Así lograste dar la vida Viendo sonreír a mi corazón Jamás podría pensar Que una promesa Se pueda olvidar Tantas veces Desesperado Porque no, yo no sé qué te diré Porque no estaba sin flore Por ti Por ti Amor, amor, amor Estoy aquí, aquí, aquí Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti A tu lado fui por caminos Tirando espinas La flor renació Y juntos mirando las calles Olvidamos que nada podría cambiar Jamás podría pensar Que una promesa Que una promesa se pueda olvidar Tantas veces Desesperado Porque no estabas Sin flore Por ti Amor, amor, amor Estoy aquí, aquí, aquí Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti Amor, amor, amor Estoy aquí, aquí, aquí Amor, amor, amor Espero por ti, por ti, por ti A tu lado fui por caminos Tirando espinas La flor renació Y juntos Y juntos mirando las calles Olvidamos que nada Olvidamos que nada Olvidamos que nada podría cambiar Y aquí, 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 aquí Amor, amor, amor Te espero por ti, por ti Por ti, por ti Amor, 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 amor Tu carne Tu carne nunca estrenada Tus ojos siempre empañados Y los potros alocados Entre tu amor En llamarada Me diste el beso primero Que es el que más atosía Y me diste la fatiga De un cariño verdadero Me diste luna y estero Tu corazón sin celaje Me diste todo el encaje De tu caricia En mi pelo Y me regalaste el cielo En tus ojos sin paisaje Por eso yo Bien nacido Ni te odio Ni te aborrezco Al contrario Te agradezco Todo lo que me has querido No me importa Si te has ido Con tu barca Hacia otro mar Que yo no te puedo odiar Por esa mala partida Porque odiar Es en la vida Un cierto modo de amar Ni me vengas a mi lado Para pedirme perdón El perdón es la razón De volver a lo pasado Y lo pasado Acabado Que pasó porque pasó Déjame que viva yo Sin perdón Y sin rencores Porque por más que me llores Lo nuestro ya se acabó El amor es una adicción Nunca sabré como tu alma Ha encendido mi noche Luna de miel Nunca sabré como vino Esta luna de miel Paloma San Basilio La luna brilla en tus ojos Y con mi desvelo Beso tu suelo Reza en tu cielo Lata en tu cielo Nunca sabré porque siento Tu pulso en mis venas Nunca sabré en qué viento Ciego es de querer Mi vida llama tu vida Y busca tus ojos Besa en tu suelo Reza en tu cielo Lata en tu cielo Ya siempre unidos Ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo Es la brisa Que dice a tu alma Ven hacia mí Así el día vendrá Que amanece por ti La luna de miel Que amanece por ti Nunca sabré que misterio Mostra en esta noche Nunca sabré como vino Esta luna de miel La luna brilla en tus ojos Y con mi desvelo Besa en tu suelo Reza en tu cielo Lata en tu cielo Ya siempre unidos Ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo Es la brisa Que dice a tu alma Ven hacia mí Así el día vendrá Que amanece por ti La luna de miel Que amanece por ti Que amanece por ti Nunca sabré como tu alma Nunca sabré como tu alma Ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor Que ha nacido por ti Luna de miel Casi tan gris Como es el mar de invierno Llenos de paz Llenos de paz Como un lugar desierto Tienen razón Sin que me digan nada Son ilusión Son realidad Son una luz en el mar Suelen reír Como se ríe un niño Suelen mirar Como se mira en sueños Sé que hay amor Sin que me digan nada Dentro de ti Dentro de tu mirada Son como el mar Con su color de invierno Tienen el sol De algún lugar eterno Sé que hay amor Sin que me digan nada Sé que hay amor Dentro de ti Dentro de tu mirada Y termina el musical De los enamorados De nocturno En este miércoles Del recuerdo Hasta un próximo programa Les deseo Una feliz noche Sé que hay amor Sin que me digan nada Sé que hay amor Dentro de ti Dentro de aquella mirada Dentro de aquella mirada Suelen reír Como se ríe un niño Sé que hay amor Dentro de ti Dentro de aquella mirada Dentro de aquella mirada Dentro de aquella mirada